La plantación Mertels es una hacienda ubicada en Luisiana, Estados Unidos y es famosa por su actividad paranormal y fenómeno sin explicación. Este lugar tiene una historia siniestra ya que en primer lugar la hacienda se construyó sobre un antiguo sitio de entierro de nativos americanos antes de convertirse en una plantación de esclavos en el siglo 18. Se dice que los espíritus de los que sufrieron y murieron en esta tierra continúan atados al área lo que convierte a esta hacienda en un punto caliente para actividad paranormal. Quienes grabaron este vídeo no tenían idea de lo que habían captado hasta que revisaron las imágenes al día siguiente. El vídeo muestra lo que parecen ser pies incorpóreos de hasta tres figuras diferentes y parecen ser pies fantasmales de niños, dos de los cuales parecen llevar calcetines blancos con zapatos negros con hebillas. El vídeo ha desatado un debate entre los entusiastas de lo paranormal. Algunos creen que las figuras son de hecho los restos fantasmales de los niños que una vez vivieron y fallecieron en la plantación, posiblemente niños esclavos. Mientras que otros especulan que el vídeo podría haber sido manipulado o simplemente ser una ilusión óptica. A pesar de las diversas interpretaciones del vídeo, una cosa queda clara, la plantación Mertels es un lugar cargado de energía y mucho sufrimiento. En 2019, cuando el gobierno de Colombia decidió demoler el búnker de Pablo Escobar, conocido como el edificio Mónaco, algo inusual sucedió. El acontecimiento fue documentado por noticieros, curiosos, incluso fue transmitido en live streams. Es en una de esas grabaciones que alguien captó lo que para muchos fueron dos fantasmas. Mónica 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 Este video no ha sido acelerado. Esta es la grabación original y lo que ves es lo que se transmitió en vivo. Algunos especulan que son más de dos entidades las que se ven ahí, a simple vista es difícil decir. Pero, ¿qué fue lo que pasó en esta demolición? ¿Acaso alguien se quedó atrapado en el edificio? O de hecho, estas son entidades paranormales atrapadas en el siniestro edificio Mónaco. Un hombre estaba en su automóvil cuando notó a una persona extraña, con ropa de aspecto muy antiguo, caminando por el lado izquierdo de la calle. Esto llamó poderosamente su atención, así es que decidió grabar. Entonces este hombre extraño, empieza a caminar, con la intención de llegar a la iglesia que se encuentra cruzando la calle. Como puedes ver esta persona de aspecto muy antiguo, camina y cuando llega al otro lado de la calle, atraviesa las rejas que rodean la iglesia. No hay ninguna entrada en ese lado, y aparentemente esta figura solo atravesó los muros enrejados de la iglesia, como si nada. ¿Tú qué crees que haya pasado aquí? ¿Acaso es una aparición fantasmal, o hay alguna otra explicación razonable para lo que acabamos de ver? Este es un evento bastante extraño, el cual aún permanece en misterio. Quien lo vivió, provee algo de contexto al comienzo del video. Era tarde en la noche, del 12 de febrero de 2011, estaba solo en casa con mi amigo, estábamos afuera jugando baloncesto en la nieve, cuando escuchamos un chillido a unos 500 metros de distancia, y se acercaba cada vez más. Nos miramos el uno al otro preguntándonos qué diablos fue eso, después de unos 30 segundos, a unos 100 metros de distancia, pudimos distinguir un objeto oscuro, muy grande, que caminaba hacia nosotros, entramos a mi casa a toda velocidad y comenzamos a cerrar todas las puertas. Entonces tomé mi teléfono para tomar un video del chirrido del animal que estaba haciendo eso, pero obtuve un poco más de lo que esperaba. No, 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 no. Locket. Now that caps off my crazy adventure. He's coming in the house. No, no. Comprensiblemente el hombre no se quedó en su casa esa noche, y se fue. Luego nos cuenta que regresó a la casa a la mañana siguiente, y esto es lo que encontró. De acuerdo con el hombre, han habido otros avistamientos de una criatura similar, en el bosque cerca de su casa. Quizás esta llamada hecha al 911, haga que su historia tenga más sentido. ¿Qué? Hola. Algo se fue en frente de nosotros en la calle. Estamos en el bosque, nos volvimos. ¿Cuántas personas están en el carro y hay alguien injúe? Hay dos de nosotros. No creo que tenemos ninguna injúes. ¿Es el carro en el topo o wheels o qué? No, está en el lado. ¿Puedo un momento, por favor, cuando contacto emergencia servicios? Ok. Ok, la policía estadounidense debería estar en el camino en unos minutos. ¿Todos todavía está bien? Sí. Creo que estamos bien. ¿Qué fue en frente de ti? ¿Una deer? No sé qué era lo que era, pero era grande. Se veía como un gran árbol. Estaba levantando. ¿Era un bello, tal vez? Tal vez... ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Estás ahí? ¡Oh, Dios mío! Se ha sugerido que podría ser el llamado hombre perro o un hombre lobo lo que fue captado en cámara, lo que haría que este video fuera aún más aterrador. ¿Qué crees que podría estar pasando aquí? ¿Este video es completamente auténtico o podría ser un engaño? Este video viene de YouTube, del canal Slap Ham. Un padre está grabando a su hija mientras camina por un parque en la noche. Mira bien y encontrarás algo extraño. No se ve a simple vista, pero fíjate en el arbusto. Hay un par de pies o quizás una sombra. Me dejó. Me dejó. Me dejó. Me dejó. Me dejó. Me dejó. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero cuando él graba en el arbusto, no hay nada allí. Yo te sigo. Por aquí, por aquí, por aquí se movió algo. Por aquí, por este árbol. Otro extraño detalle que algunos señalaron es que parece haber una sombra negra a la distancia, al fondo. En el planeta. Enojada. Y enojada. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!